Sí, eso está. ¿Estás segura? Sí. Tenés cuidado, fíjate dónde caminas. ¿Qué querés que me fije si no se ve nada acá dentro? ¿Hay luz? No sé. ¿Cómo no sabes? No, no sé. ¿Cómo no? Hay que buscarse. Vení a lo mirar. Está todo cobrido. ¿Están bien con lo que hay acá? El árbol de corriente tiene cabrón. A mí no me gusta esta locura. Me da miedo. ¿Dónde estás? Salí, salí, salí. Sácame de acá. Me da miedo. ¡Dónde está! No hay camas. 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 Estoy haciendo camas. Yo me puedo encargar. ¡Morelia! 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 ¡Trae la silla! ¡Dale! ¡Morelia! 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Trae un trazo! ¿Pero Rosa lo sabe? ¡Eh! ¡Me lo prometiste! ¡Lo único que te importa es la plata! ¡Yo la plata no la vi nunca! Y me acordé de lo que más quería. De la puerta de la casa donde marcaba cómo íbamos creciendo. Rosa... ¿Vos me vas a seguir queriendo? ¿Vale? ¿Vale... ¿Vale? 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 ¿Apú? No, no, no. No, no.